de Venezuela con sintonías de Guanare se me parece que se le dio a Henry Falk cuando vemos el prominente clavón de Ibe va a buscar una jugada así que Ibe consigue que está exagerando pero que también puede aportar esto a ustedes disculpad Cristina de Ruiz sigue Guillén 8 segundos para avanzar la distancia no te pases Heisler